¿Puedes jugar sin jugar? Sí, bueno, la primera semana pues es verdad que se incorporó tarde, se incorporó a final de semana y bueno, quisimos que viajara, que viera un poco todo y hoy el partido era un partido que estaba muy difícil, que íbamos 1-0, es verdad que se habían quedado con 10 y como Olmo tenía tarjeta, yo a Chequy lo conozco, sé lo que me va a dar en el entorno, sé que va a salir metido, porque yo lo he hecho muchas veces de suplente, sé exactamente lo que me va a dar. Con Adri, que es un jugadorazo, pues no sé exactamente en un entorno de ganando 1-0 qué prestaciones me va a dar cuando era un partido muy ajustado, pues bueno, que esté tranquilo, que es un gran jugador, quedan bastantes jornadas todavía, si no estoy mal, quedan 12 jornadas y acaba de llegar, es que lleva una semana y media entrenando con nosotros y habrá partidos para él y es casi más fácil que en algún momento inicie, fíjate lo que te digo, que a lo mejor que pueda entrar en un partido así tan comprometido. Sí, es un rival muy difícil, este rival ha ido hasta, si no recuerdo mal, primero a principio de año, en la jornada 10 o así iba primero, es tremendamente complicado, nos han hecho un partido muy difícil porque tienen jugadores muy fuertes, muy rápidos y ha sido un partido igualado, pero bueno, en el que creo que las ocasiones muy claras han sido nuestras y una pena porque podríamos a lo mejor haber metido alguno más, pero bueno, no se ha hecho, pero creo que hemos estado muy bien defensivamente, creo que la línea defensiva Esti ha recuperado su nivel defensivo, que era algo que necesitábamos mucho y muy importante, Javi ha estado muy bien sin cometer errores, que es algo muy importante, Sou ha estado en su línea de ganar duelos perfecto y luego Jerry ha hecho un auténtico partidazo, así que muy bien la línea defensiva, que era algo que necesitábamos hoy para ganar, lo han hecho muy bien y luego el trabajo de los tres de dentro, tanto de Cruz como de Olmo como de Dari, que no han parado de correr y han trabajado bien, hoy Ivana ha trabajado bastante bien, así que bien Morzi no es que solo meta gol, es que no para de correr y te ayuda, es una barbaridad y Pini ha hecho otro auténtico partidazo, al final cuando tus jugadores hacen muchos buenos, buen partido, pues cambia y eso es lo que ha pasado hoy, que muchos han estado a muy buen nivel, así que el mérito es totalmente de los jugadores, porque han hecho un partido en el que se han adaptado a todas las circunstancias del partido. Tienes la sensación de que quizás el tramo en el que ha bajado un poquito el tempo, que peor ha salido interpretado ha sido justo después, un minuto después de la expulsión. Sí, lo que pasa es que era difícil, porque era una situación para mí, para controlar mucho el juego con 10 desde el balón y creo que somos los mejores, pero pues ha llovido y el campo está un poco mal y nos ha costado un poco hacernos con ese control y era para tener totalmente el balón y controlar y creo que les hubiésemos matado, pero no nos ha dado y es lo que ha hecho que esté más dividido y no se notara tanto la superioridad. Eso ha sido una pena. Pablo, cuando se ha contado sobre todo en los minutos finales que llegaba el deporte y no terminaba de tener la sentencia. Bueno, sí, al final querías hacer el 2-0, pero estaba tranquilo porque tenía la sensación en córner, en faltas, defensivamente como que teníamos una intensidad defensiva alta, es cierto que se nos han metido un par de veces en esa zona por dentro y teníamos que haber para esas jugadas, han sido solo dos acciones, pero bueno, no te puede penalizar todo el rato, todo. Entonces, bueno, creo que también mérito de ellos, que son muy buen equipo y que han hecho un buen partido aquí. ¿Mortillo cómo está? ¿Qué tiene que hacer para que le piten alguna falta? Bueno, sí, 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 es verdad que yo creo que le para mucho, le hace muchas faltas, le está de espaldas y le hace muchas faltas, pero bueno, los árbitros muchas veces dejan jugar y siempre en esas acciones protegen a veces más al defensor que al atacante y bueno, eso es lo que le pasa a Morci, pero bueno, ha hecho el partido que tenía que hacer, ha hecho un gran partido, una pena que no se haya ido con el gol porque lo ha tenido muy cerca, pero ha hecho un partidazo. ¿Es que se ha ido quizás el partido de la Descartes con menos ocasiones, tanto a favor como un gol? Bueno, yo creo que a favor hemos tenido la del gol, que es contra el portero, ha tenido una morcicada al palo, la ha rebotado y solo, sin nadie, pues yo creo que la ha botado mal y la ha tirado fuera, o sea, no creo que haya sido el partido con menos ocasiones, no tengo esa sensación. ¿Tres puntos más que en la primera vuelta a estas alturas y dos puntos más que en las 22 jornadas de temporada pasada? Bueno, sí, lo que hablamos, que yo tengo claro que este año la categoría es bastante más difícil que el año pasado, o sea, ya creo que tengo una perspectiva para verlo, por lo tanto, todo lo que hagamos tiene más mérito, creo que la categoría, sobre todo, fijaros lo que os digo, ofensivamente y no porque nosotros lleven bastante goles en contra, sino creo que ofensivamente sobre todo la categoría ha mejorado porque al final cuando van pasando tres años se hace ya más embudo, el primer año era más cercano a tercer a lo mejor, el segundo año ya menos y este año yo creo que ya tú solo tienes que ver al Badajoz, que tiene jugadores que el año pasado incluso han jugado en segunda división y no le da, es una categoría tremendamente exigente que cada campo te condiciona y es muy difícil, por lo tanto, tiene mucho más mérito este año los dos puntos que llevamos con respecto al año pasado porque es mucho más difícil la categoría. Y esos puntos demás que tenemos respecto a la primera vuelta y al año pasado nos tienen que motivar para seguir aumentando y seguir subiendo puntos de tres en tres y seguir con el ánimo arriba. Total, Kike, al final, mira, el próximo día nos enfrentamos a un Talavera que nos saca tres puntos, que si en la jornada seis decimos que a día de hoy vamos a estar a tres puntos de un Talavera que al final es un equipo muy fuerte en la categoría, diríamos que es difícil y lo estamos haciendo y lo que tenemos es que ir partido a partido, no pensar mucho más, competir el próximo día en Talavera. Pues sin Sergi, sin Gallardo, que venían jugando y bueno, pues eso habla bien de la defensa. Sí, portería cero, por ejemplo, Vito ha tenido un partido muy difícil con pies porque el campo le botaba muchas veces la pelota y ha sido difícil parar el con pies pero todo lo que ha sido de parar ha estado muy bien y sobre todo en aéreo creo que ha hecho un buen partido y luego lo que tú dices, la línea defensiva, pues mira, han entrado Gerard y Steven que no habían entrado en los últimos partidos y es que han estado muy bien los dos, así que un problema para mí, pero a mí me encanta tener problemas porque los jugadores están rindiendo a buen nivel, no que al final juegues porque los jugadores no están bien ninguno y no puedas poner. Ahora el problema es para mí durante la semana y me alegro mucho tanto el partido de Jerry como de Steven de entrar al equipo y entrar con esa fuerza porque si no hacen hoy ellos ese partido hoy no ganamos, lo tengo muy claro. Cuando Vito no es un empate en casa, hemos arreglado lo de casa, ¿no? con respecto a los momentos de jugada, ahora toca arreglarlo de fuera, ¿no? Sí, ahora toca arreglarlo de fuera, lo que hablamos siempre, que el fútbol es muy cíclico y ahora es verdad que nos está costando un poquito más ganar fuera de casa pero yo creo que entre comillas eso es positivo, es mejor que las sensaciones que tengamos en casa pues tú dices, de los últimos cinco partidos que nuestra afición ha venido a vernos en el jardín hemos ganado cuatro y hemos empatado uno de la manera que lo empatamos con el Badajoz o sea que es muy positivo y estamos muy fuerte en casa y eso nos tiene que dar mucha energía y ahora pues nos cuesta un poquito más fuera de casa pero que como te dije que arreglaríamos lo de casa vamos a arreglar también lo de fuera de casa, seguro que no va a ir bien fuera de casa Queda mucho por delante hasta ese partido pero bueno, un partido importante frente a Alta la Vera y bueno, ahora es un campo de los que se le suele dar bien al Depor, esos campos grandes, amplios Sí, un partido que va a ser muy de tú a tú, no vamos a especular, vamos a ser súper valientes como somos así que deseando que llegue ese domingo pero disfrutando de la semana pero allí podremos perder, podremos empatar, podremos ganar pero van a ver al Depor valiente de ir a presionar, de ir a duelos, de no tener miedo a nada ¿Y de Lusaria qué nos dirías? Pues que es tremendamente difícil porque creo que tienen muy buen equipo, está muy bien trabajado José Luis es un grandísimo entrenador y a mí hace poco me pasó, estuvimos cuatro sin ganar ahora a ellos les ha pasado un poquito más que están seis pero que le pasa a cualquiera que le ha pasado también al Talavera, también lleva no sé cuánto sin ganar que nos pasa a todos, que hay que tener mucha paciencia yo estoy seguro que Lusaria si tiene continuidad y está tranquilo se va a salvar o sea es un equipo que confío mucho en él porque creo que tiene muy buenos jugadores y tiene una idea muy clara de juego así que seguro que les va bien de aquí a final de temporada y que están pasando una racha como las hemos pasado todos y que hay que tomárselas con mucha tranquilidad Sí, es verdad que han entrado porque otros jugadores no estaban pero estamos muy contentos tanto con Nico como con Ricci igual que a Adriar Jona me hubiese gustado darle Sergio Marcos el otro día salió y estuvo bien y hoy no le he podido dar pues igual con Ricci, con Nico ojalá y se hubiese puesto el partido mucho más de cara o se hubiesen dado el entorno para que ellos les pudiera favorecer pero no creo que se haya dado el entorno ni que ellos les favorecieran ni que se nos haya puesto el partido muy de cara para que hubiesen podido entrar Seguimos a seis de arriba, nos abejamos un poco debajo ¿Cuál va a ser la clave para que esos seis puntos que tenemos de diferencial con la parte alta se lo encuentren? Pues la clave es defensiva, si nosotros lo llevamos hablando todo el año si nosotros mejoramos a nivel defensivo y los jugadores tienen una intensidad defensiva muy alta podemos pensar en estar arriba, si nosotros defensivamente seguimos como hasta ahora exceptuando algunos partidos puntuales no vamos a poder alcanzar esas zonas así que pasa de la intensidad defensiva desde el orden, desde hacer muy bien las cosas en la faceta defensiva porque en la ofensiva tenemos claro que somos muy muy buenos y seguro que estamos, somos un equipo de playoff o incluso de campeón en la parte ofensiva pero en la parte defensiva no, somos un equipo a día de hoy flojo y tenemos que mejorar mucho eso si mejoramos la parte defensiva, nos equilibramos y hacemos mejor las cosas creo que cambiará mucho y ahí sí podremos pensar en otras cosas pero pasa desde ser mucho mejores defensivamente, culpa muchísima del entrenador y que los jugadores jueguen con mucha intensidad defensiva cada balón ¿Se ha retirado un poco Iván Moreno ha tocado? Bueno, en todos los partidos se ha retirado ha tocado Sí, no, no se ha retirado ha tocado, ha sido un golpe pero bueno se ha retirado porque creíamos que Fran nos podía ayudar ellos también en el balón parado son muy muy poderosos y sabíamos que sacando a Fran mejorábamos mucho en ese balón parado y bueno, creo que ha entrado muy bien, así que contento porque tanto el otro día Fran nos ayudó aunque perdimos 2-0, entró muy bien y hoy igual nos ha vuelto a ayudar Fran es un jugador de equipo que valoró muchísimo Fran es un jugador de equipo que valoró muchísimo